Música ECORAUMOS Multiusos es un emprendimiento artesanal de creación de ambientadores ecológicos con ingredientes naturales y su uso en diferentes espacios destacando la sostenibilidad y personalización. Vamos a elaborar un ambientador mediano, el cual necesitamos un recipiente, los ingredientes son el limón en rodajas, media taza de agua, canela, clavos de olor y esencia de vainilla. Dejamos hervir durante 35 minutos para que suelte más esencia, luego se deja reposar 20 minutos, se filta cuidadosamente, marcamos y por último sellamos. Aplicamos por distintos lugares de nuestro hogar, como en el coche, la cocina, baño, habitaciones, donde gustes. El bruto tiene una larga duración y apoya la economía popular en su compra de insumos y venta al público. Ministerio TIC En este lugar se hace la magia, acompáñenme, sabor y sazón, emprendimiento de Elsa. Elsa empieza bien a M con el proceso de las hallacas, cocinando la alberja verde, las proteínas y el cuero. Con 5 años, el lugar queda en la carrera 19, número 22-11. El y Derly llegan a las 8 puntuales con toda la energía a realizar su labor, a picar y a revolver los ingredientes. Después del almuerzo tipo 1, se envuelven y se amarran las hallacas. Aquí llegó la magia, Doña Mariela, madre de Doña Elsa, la que le enseñó todos sus secretos culinarios. Miren esa técnica. Aquí empezamos con el montaje de las hallacas, donde durarán 2 horas en cocción. Observemos que es una necesidad, obtenemos un producto con sabor a casa y sazón de mamá. Unas hallacas hechas con amor, o solo miren y ustedes me dirán. Ya saben, la buena. En un concierto, Juan dio su primer beso, abriendo su corazón al amor. En lo alto de una rueda de la fortuna, una familia descubrió que la única forma de vencer los miedos es enfrentándolos juntos. Ese día en el circo, las risas resonaron tan fuerte que por un instante el dolor desapareció. En Propulsarse, nos encargamos de la logística y de la seguridad de todos estos eventos. Cada detalle, desde la planificación cuidadosa hasta la ejecución impecable, se manejan con dedicación y excelencia, asegurando que todo fluya sin contratiempos, para que tú solo te preocupes por disfrutar. Propulsarse, la logística que todo evento necesita. Síguenos en nuestras redes sociales. Ministerio TIC Hoy me acompañarán en un día en mi emprendimiento. Huevos del Orinoco. Lo primero será alimentar a las gallinas. Recuerden alimentar muy bien a sus gallinas para que su producción sea eficiente. Ahora cambiaremos sus aguas. Esta es una parte de la producción de hoy. Aquí estamos limpiando nuestros huevos. Esta es la última parte antes de su respectiva venta, el empacado. Y bueno, no olvides comentarme qué te pareció este video. Ministerio TIC Hey, ¿Alguna vez has deseado proteger tu teléfono de raspones y de caídas sin sacrificar tu estilo? Vente vuestro. Mi nombre es Paola Maldonado. Hoy quiero presentarles mi emprendimiento, el cual se llama Maxon. En Maxon te ofrecemos accesorios de alta calidad, elegantes e innovadores. Quiero mostrarles en tres pasos cómo protegemos nuestros cargadores. Nuestro primer paso. Y lo introducimos así. Y vean eso tan lindo. Segundo paso. Vamos a enrollar esto que es el protector para el cable como tal. Andas en busca de los Airpods perfectos para salir a trotar, para tener en la oficina, escuchar música donde quieras y con el mejor sonido. Estos audífonos tienen un sensor que suben y bajan el volumen. Y pueden pausar también tus llamadas. Los guardamos aquí. Listo. Nota muy importante. Trabajamos a domicilio totalmente gratis aquí en Puerto Carreño Bichada. Recuerda seguirnos en Instagram. Estamos como Maxon, raya el piso, MS7. Gracias. Interesante. Un día como este, Papelería Zamullo, empieza su jornada tarde mañana, jornada continua. Este servicio ofrece excelentes servicios. Impresión a color Full HD, impresión con impresora láser. Este servicio es muy importante en esta comunidad ya que nos permite imprimir documentos para lectura de QRs o código de barras. También ofrecemos servicios de útiles escolares, de excelente calidad. También servicios de oficina, formalizaciones de hojas de vía, demás documentos que requiere la comunidad. Y lo más importante es que Papelería Zamullo no descansa. Tiene los servicios desde las seis de la mañana hasta la tarde. Cada mañana en la tienda Nahu empieza con una luz y una sonrisa. Nahu es más que una tienda, es nuestro hogar y queremos que te sientas parte de nuestra familia. Desde que abrimos nuestras puertas, nuestro objetivo ha sido siempre ofrecer un servicio cercano y atento, con los mejores productos de calidad y a buen costo. Cada gesto y cada palabra en Nahu están llenos de cariño, porque para nosotros, cada cliente es un amigo. En nuestro negocio familiar, nos encanta conocer tus preferencias y ayudarte a encontrar lo que necesitas. Ven a Nahu, tu tienda familiar de confianza en la urbanización Villaglades, en el municipio de Puerto Carreño, Bichada. Te esperamos con los brazos abiertos. Salud de Puerto Carreño, Bichada. Les invito a conocer a nuestro emprendimiento de almuerzo Samay. Mi emprendimiento de almuerzo Samay empezó por la situación de mi hija Samay, que tiene una enfermedad huérfana y discapacidad. La niña está clínicamente desahuciada, está le dedicado a clase de medicamentos hospitalarios y por tal empezamos a vender almuerzos para recolectarle fondos para los tratamientos homeopáticos y tratamientos palativos que toma. Se me surgió la idea de hacer almuerzos en fogón de leña, almuerzos caseros, diferente variedad de menú, de proteínas, que día a día se están dando a conocer en Puerto Carreño por medio de diferentes redes sociales y que están al alcance del bolsillo de las personas. Por eso, los invito a que vengan. Hola, soy Kelly Oñates del municipio de Colón, departamento del Potumayo. Ven y te enseño mi salón de belleza llamado Lúminos, donde te ofrezco los servicios desmaltados en mi permanente uñas acrílicas y tradicional con las mejores tendencias del año, para que luzcas unas uñas espectaculares. También te ofrecemos peinados, cepillados, planchados para toda ocasión, para que siempre estés radiante y hermosa. Además, tenemos el servicio de queratinas con las mejores marcas del mercado, para que tengas un cabello brillante, sedoso y sin frizz, con una duración de seis meses, donde te garantizamos nuestro trabajo. Ven y separa tu cita con anticipación al celular 311-897-0681. Horarios de atención de 8 de la mañana a 7 de la noche. También contamos con el servicio a domicilio. Te esperamos. Paisanos, ¿ya saben dónde queda este lugar? Nos encontramos por el río Echada, en el bello municipio de Comarío. Sean todos bienvenidos a las cabañas de Cuno y Cunuma. Trabajamos arduamente en el turismo cultural y de naturaleza. Contamos con una biodiversidad muy amplia y natural. Cada momento vivido en este hermoso lugar, te hará para siempre grabado en tu mente. Conocerás y aprenderás mucho de la cultura indígena y de la cultura indígena y de la cultura indígena. ¿Qué esperas? Pasa este momento único para que a futuro le fuentes a tus niños. Ministerio TIC Bienvenidos al municipio de Puerto Carreño. Quiero invitarnos a conocer un rincón cultural y ancestral. ¡Acompáñennos! Aquí ya me he encontrado en ese rinconcito cultural y ancestral. Doña Gilma es una fuerza detrás del emprendimiento. Ida, un grupo de mujeres artesanas que desde hace cuatro años tejen una historia de resistencia y tradición en su comunidad. Ida se especializa en el uso de palma de morichicumar, materias primas que transforman en artesanías únicas y llenas de significado. Lo que hace este emprendimiento aún más especial es un compromiso con las futuras generaciones. Doña Gilma no solo dirige con pasión y visión, sino que también se dedica a enseñarle a los niños el arte del tejido. A través de esta labor, conecta el presente con el pasado, transmitiendo habilidades fundamentales en la cultura local. Ministerio TIC Para conocer la historia de Entre Hilos, es fundamental hablar de su creadora, Gabriela Ponare, una mujer indígena de la etnia psiquánica. Tiene 74 años y fue precisamente en 2020, durante la pandemia, cuando comenzó esta inspiradora historia. Gabriela decidió recurrir a los conocimientos que había adquirido a lo largo de más de 20 años en el arte de la artesanía. Tejer con kumare y moriche, dos fibras completamente naturales que se encuentran en la selva de nuestros llanos, que se usan para la elaboración de bolsos, vestuarios y demás implementos que usamos para representar nuestra tradición. Cada una de sus obras lleva consigo una historia, la cual transmite a través de su trabajo, conectando su legado cultural con quienes aprecen su arte. Síguenos para seguir entrelazando historias. Ministerio TIC Comencé mi granja porcina hace dos años con la visión de producir carne de alta calidad de manera sostenible. Empecé con ocho cerdos y ahora tengo más de 20 cerdos reproductores. En ellos 24 hembras y dos machos reproductores. Mi granja se encuentra ubicada en el departamento del Bichada, municipio de La Primavera, donde allí los cerdos viven al aire libre comiendo alimentos naturales y sin hormonas. Criar cerdos al aire libre no solo es bueno para el medio ambiente, sino también es rentable. He aumentado mis ganancias en un 30% desde que empecé. Mi granja porcina al aire libre es un ejemplo de cómo la agricultura sostenible puede ser rentable y deliciosa. Únete a la revolución porcícola y obtendrás los mejores resultados. Yo soy Dina Clavijo, desde la ciudad de Puerto Carreño y quiero que conozca mi emprendimiento. ¿Conoces qué es el masato? Quédate y te muestro cómo es su preparación. Estos son los ingredientes principales que vamos a utilizar. Como ingrediente principal es la piña, pero para ello solo vamos a necesitar la concha de la piña. Sí, vamos a lavar muy bien y vamos a integrar todos los ingredientes en una olla, como es el arroz, azúcar y demás ingredientes. Luego de tenerlo todo integrado, vamos a llevarlo a fuego lento mediante una hora o que más o menos podamos observar que el arroz ya esté blandito. Una vez haya hervido, vamos a licuarlo. Y como resultado final tenemos el masato sadara. En nuestros productos manejamos el concepto de economía circular. Entonces, tanto en la siembra de los productos que se hace de 100% orgánico, no interfieren ningún agroquímico ni pesticidas. En la transformación también se hace 100% natural y cuando se eligen los empaques para nuestros productos, se escogen ya sea empaques biodegradables o empaques que se puedan reutilizar. Todos nuestros productos son hechos con frutas de la región, que se cultivan ya sea en la reserva natural de la sociedad civil o en las fincas aledañas. Los productos en lo carro pueden encontrar bebidas artesanales de frutas, café de brusca, miel, vinagres, ají, cúrcuma. Con la compra de esos productos ayudas a que este producto crezca. Acércate, teniendo que ser parte de él. Ministerio TIC ¿Te imaginas llevar la esencia de la naturaleza en cada paso que das? En Acuanizaz, transformamos la hoja de la palma de Moriche en piezas únicas, hechas a mano por talentosas mujeres indígenas. En nuestro nuevo lanzamiento, descubre elegantes vestidos de gala acompañados de atuendos únicos. Diseñados para destacar moda y elegancia, nuestros productos combinan sostenibilidad y estilo ideales para cualquier ocasión. Cada compra apoya a nuestras artesanas y promueve un negocio sostenible. Síguenos en Instagram para más novedades y únete a nuestra comunidad. Ministerio TIC Hola, ¿Quieres saber cómo una pasión por las motos puede cambiar vidas? Acompáñame al taller de motos JIL en Puerto Carreño y descubre este emocionante emprendimiento. Conoce a Javier Lozano, quien después de dos años de esfuerzo hizo realidad su sueño de tener su propio taller. Allí ofrece servicios mecánicos especializados para motocicletas, con precios económicos y accesibles, siempre con confianza y calidad. A pesar de los desafíos, Javier perseveró y logró establecer en la comunidad, impactando positivamente la economía local. Allí realiza mantenimiento y reparación de motocicletas, colaborando con proveedores locales ofreciendo precios justos. Apoya a este emprendimiento local y comparte este video en tus redes sociales. Si necesitas servicio para tu moto, visita el taller de motos JIL en Puerto Carreño. No esperes más, descubre cómo la pasión por las motos puede cambiar vidas. Ministerio TIC ¿Qué te hace que nuestra tienda sea especial? Vea por sí misma. Es la pasión y dedicación que ha tenido nuestra fundadora, la señora Marlon. En nuestra tienda de vibres, la Orinoquia. Ha creado un espacio de calidad y servicio con más de cinco años de experiencia. Hemos creado un espacio donde nuestro buen servicio es nuestra guía. Nuestro objetivo es la satisfacción al cliente. En clientes al tu pecho es nuestro mayor premio. Descubre por ti mismo que este es un lugar donde te sientes en casa. No solo vendemos productos, sino que damos experiencias únicas brindando la mejor atención. Ven para tener el gusto de atender. Comparte este video si quieres saber más de nuestra historia. Que la tienda de vibres, la Orinoquia. Ministerio TIC Hola, soy María, tengo 24 años y hoy quiero contarles un poco de lo que hago en mi emprendimiento en arte decorativo. Mi emprendimiento se ha venido desarrollando desde hace alrededor de tres años en el municipio de Puerto Carreño, en el departamento de Olvichada. Este emprendimiento me permite embellecer y personalizar una amplia gama de objetos, haciendo una pieza única que refleje mi estilo como artista y el estilo personal de cada uno de sus propietarios. Lo que más me motiva de mi emprendimiento es que puedo dar vida a aquellos objetos que no le poseen y que puedo cumplir con exactitud aquellos deseos de cada uno de nuestros clientes para obtener resultados como estos. Ministerio TIC ¿Y tú? ¿Eres amante de los personalizados? Pues quédate que este video es para ti. Hola, soy Fernanda Cruz y quiero contarte algo increíble sobre Meetup Sublimaciones. Las sublimaciones como un hechizo mágico que transforma tus ideas en colores vibrantes y duraderos. Imagina que tus diseños se convierten en parte de la tela como si fueran tatuajes que nunca se desvanecen. Con un toque de calor, tus creaciones cobran vida en camisetas, tazas y más, creando piezas únicas y personalizadas que cuentan tu historia. Meetup Sublimaciones nació inspirada en TikTok. Decidimos usar esta técnica para personalizar objetos cotidianos y con nuestro eslogan, Expresa tu Mundo, le permitimos a las personas llevar consigo lo que aman, desde fotos familiares hasta diseños únicos. Gracias a la pasión y creatividad, Meetup Sublimaciones ha venido creciendo gracias al apoyo de quienes día a día se suman a este gran sueño. Así que si quieres algo especial y hecho con amor, síguenos en nuestro Instagram, Meetup Sublimaciones. Ministerio TIC Las sábanas tropicarias del Luchara nos ofrecen un maravilloso fruto lleno de vitaminas y minerales que te ayudarán a cuidar tu cuerpo y tu figura. Estamos hablando de Marañón. Mi nombre es Nicolás Vélez, mi emprendimiento es Golden Cashew y los invitamos a conocer la diferente gama de productos que tenemos para ofrecerlos y para hacer unos aliados estratégicos en la distribución de Marañón, colombiano, en su negocio. Nuestro producto es ideal para poder acompañar su entendimiento en la elaboración de cremas de Marañón o cremas de otros productos como frutos secos y mixeados. También los invitamos a poder seguirnos en redes sociales como arroba Golden Cashew, estamos en Facebook e Instagram. Además, nos ayudaría mucho compartiendo este video con algunos de sus conocidos. Ministerio TIC ¿Sabías que la almendra de Marañón proviene de esta pequeña nuez? Soy Sergio Vélez, propietario y fundador de Colombian Cashew Company Sass y al día de hoy les vamos a mostrar cómo procesamos la nuez de Marañón. Primero cocinamos la nuez que pasa de estar así, de estar cruda, a estar cocinada en estos vasos de cocción de presión de vapor que cumplen la misma función que una olla express. Una vez cocinada, pasa a esta torva de esta máquina que es la cortadora de la cual ya sale sin cáscara. La cáscara pasa al área de deshidratado en la cual se horneada durante 12 horas. Después de horneadas, pasan a esta máquina que es la escuticuladora la cual la centrifuga con aire a presión y después ya salen directamente sin cutícula a esta máquina que es la seleccionadora de tamaño. Y es así como pasamos de tener esta pequeña nuez a tener la almendra de Marañón que es uno de los principales productos de nuestro departamento de fichada. Si quieres conocer más acerca de nuestros productos te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Ministerio TIC CELERY CELERY 1, 2, 3 Únete a una segunda familia con Instituto Torre de Babel quienes han sido testigos del progreso y éxito de nuestros egresados. Somos una institución educativa con más de 7 años de experiencia en la enseñanza de idiomas. Nuestro objetivo es llevar la enseñanza profesional a lugares de difícil acceso. Actualmente nos encontramos en 5 municipios y 5 corregimientos en el Magdalena Medio. Ofrecemos educación de alta calidad con docentes certificados en inglés y otras lenguas manejando horarios flexibles. No te quedes atrás y da el primer paso para cumplir tus sueños. Únete a una segunda familia, a la familia polígrota de la región y domina el sueño de aprender un segundo idioma. Ministerio TIC Él es Dombla de Miro Campo, un emprendedor que por más de dos años lleva vendiendo los deliciosos jugos de caña del campo en el centro de Puerto Carreño. Más de uno lo han visto porque diariamente los esperan sus fieles clientes en el punto de la frescura, donde disfrutan de una bebida 100% natural y orgánica que él mismo siembra, cosecha y procesa la caña de una calidad única sin aditivos ni azúcares añadidos. Vladimir llegó hace algunos muchos años a Puerto Carreño. Entre los azares de la vida, sumado al amor por el campo, se le ocurrió una maravillosa idea de sembrar en cercanías de su hogar. Un cultivo de caña que se ha convertido en el sustento diario de trabajo, extrayendo el jugo y ofreciéndolo. ¿Qué esperas para visitar a Don Vladimir y tomar un jugo de la mejor caña? Recuerda, en el centro, frente a Bancolombia. Ministerio TIC ¿Aún no sabes dónde comprar los mejores accesorios personalizados? Bienvenidos a nuestro taller. Somos Loeria Accesorios, un emprendimiento dedicado a la creación de accesorios personalizados y únicos, los cuales no tienen límite, el único límite lo pones tú como cliente. Los puedes cargar en tu día a día, en el trabajo, en la casa, cuando sales con amigos o con la familia, en cualquier ocasión especial o cotidiana. Nos puedes encontrar en Instagram como loeri-accesorios, o también a través de nuestro WhatsApp 313-460-3788. Sin olvidar que nos encontramos en el municipio de Puerto Carreño, departamento de Elvichada. Ministerio TIC Hola, somos Tu Etiqueta. Sabemos que todo gran proyecto empieza con una idea, pero una idea no es suficiente. Lo que transforma una idea en algo real es tu marca, tu logo, tu historia, tu identidad y tu presentación. Todo comienza con la etiqueta que colocas en tu producto, porque cada etiqueta que creas es el primer contacto con tus clientes, y queremos que ese primer contacto sea totalmente inolvidable. Nosotros te ayudamos a darle vida a esa visión. Imprime con nosotros, emprende con estilo. Imprime etiquetas que en verdad cuentan historia. Contáctanos hoy. Ministerio TIC Históricamente, como inicio de adrenalina al 200%, que la pandemia del COVID-19, con ello el confinamiento. Así como muchas personas, mi familia y yo nos vimos afectados por esta situación, ya que no podíamos salir de casa y nos estábamos desesperando. Por ejemplo, mi hermano empezó a trabajar desde casa. Ni siquiera su tiempo libre se alejaba del computador. Pasaba horas seguidas sin realizar ninguna movilidad articular. Por esto surge la idea de crear un rodillo para que todos usáramos la bicicleta desde casa. Esta fue la mejor decisión. Por redes sociales empecé a ofrecer este producto a amigos y a desconocidos que querían mantenerse activos con la misma bicicleta que antes usaban para hacer recorridos. Y ahora convertirla en una bicicleta estática gracias al rodillo. Este producto logró mejorar nuestra calidad de vida e impactar la de otras personas más. Si quieres hacer un cambio en tu vida, síguenos en Instagram y en Facebook como Adrenalina al 200% para adquirir nuestros productos. Ministerio TIC En la piscicleta de Villa Manuela nos dedicamos a la producción de mojarra roja y cachama. Nuestro compromiso es brindar un producto de insuperable calidad cumpliendo con los mejores estándares en cada una de las etapas de nuestro proceso de crianza. También adicionamos lo que es la moringa, que es un producto que nos permite y nos da garantía de que la carne, el producto final, es de la mejor calidad. La mojarra y la cachama de mejor calidad y sabor, la van a encontrar acá en Piscicleta de Villa Manuela. Muy buenas tardes, mi nombre es Yesenia Cruz Porras y soy la fundadora del Club Trollanos Sport de Puerto Carreño, Bichada. Trollanos nació con la necesidad de brindarle a los niños y niñas y adolescentes del municipio una alternativa diferente. No solo en lo deportivo, sino brindarles un espacio en donde ellos encontraran ese amor hacia el deporte que en los otros deportes no encontraban. Hemos viajado a Santa Marta, Ibagué, Bogotá, Medellín, el Meta y esto ha traído para nosotros grandes logros como que el Bichada sea conocido a nivel nacional y de manera internacional y queremos invitarlos para que hagan parte de esta maravillosa familia, que nos unimos siempre, que apoyamos siempre, que nos dejamos solos y nos acompañamos para cumplir los sueños. Así que los esperamos en Trollanos porque somos una familia que sigue avanzando. En Creaciones y Culturas Lily le damos la gran bienvenida a un mundo de texturas y colores que en conjunto con nuestra experiencia brindaremos un voto más de confianza ya que le imprimimos alma y corazón a nuestros distintos procesos seleccionando las mejores materias primas como lo son telas y hilos donde puntada a puntada vamos transformando las diferentes ideas y diseños en diferentes productos de alta calidad elaborados en nuestras máquinas de coser o de forma artesanal donde vamos tejiendo distintas ideas para finalizar con auténticos productos terminados como lo son bolsos, mochilas, entre otros y distintos arreglos de costuras estamos ubicados en el lindo municipio de la Dorada Caldas donde tendremos el gran gusto de atenderles síguenos en nuestras redes sociales Ministerio TIC Hoy queremos mostrarles nuestras nuevas instalaciones listas para su visita tenemos nuestra zona de lavado de cabellos súper cómoda al igual que nuestra zona de manicure y pedicure en la que te puedes relajar mientras te consiente contamos con variedad de colores y diseños para tus uñas también tenemos peinados exclusivos para acompañar los estilos que elegiste para las uñas y nuestra zona de depilación con cera apartada para mayor privacidad Ministerio TIC Buscas instrumentos que aguanten cualquier reto tenemos el cuerpo de la guitarra que es toda esta parte de acá la parte de resonancia de la guitarra que produce el sonido que está hecho en caoba y tenemos la parte del brazo que es material de pino es material muy resistente preparada para cualquier escenario y ambiente Hola, mi nombre es Marta y esta es la linda guitarra que compré en el almacén Marcos Instrumentos me encanta es una guitarra que tiene muy buen sonido y es todoterreno encuentra tu instrumento favorito de Marcos Instrumentos que nunca te fallará y si comentas este video o este post te llevarás un 10% adicional al instrumento que elijas Ministerio TIC Hola amigos, soy Jordan Ugarris quiero mostrarles un poquito este emprendimiento que empezó hace un año con muchas ilusiones una ilusión que aporta mucho a la economía de nuestro bello municipio de la Brava Caldas fomenta la innovación yo estoy aquí para sacrificar las necesidades de todos nuestros clientes yo creo que ustedes en sus casas tengan alguna prenda de nosotros que prenda rincón los acompañe en cada rincón de sus casas nuestra calidad es con mucho corazón, con mucho amor y también que nuestro bello municipio de la Brava Caldas se ha visto, no solamente acá, sino a nivel Colombia esto ha hecho también que crezca acá, es la productividad acá en Breda Rincón y eso me hace orgulloso de ser emprendedor eso me hace orgulloso de trabajar acá en este bello municipio de la Brava Caldas quiero que se ha visto ante Colombia como uno de los bellos municipios que aporta mucho a la economía que aporta mucho a los mercados que haya competencia de productividad que no vamos a romperla yo quiero tener esa denita que está buena que provoca con su baile solamente al verla Ministerio Tip Hola, ¿qué tal? mi nombre es Brian Spinell y te voy a enseñar los sabores de mi tierra desde el parrillado hasta el franquero uno de los principales ingredientes que vamos a utilizar en nuestro zancocho de gallina luego de que nuestra gallina haya hervido unas dos horas vamos a proceder a echarle el recado el recado es la papa, la yuca, el plátano que le da el mayor espesor a nuestro zancocho vamos a echar el abogado y la cazamos a la brasa como podemos observar ya nuestra carne asada ya va a estar tenemos los choricitos antarrocianos que es nuestro plato fuerte el zancochito también va acompañado de papa con yuca y arrocito listo mi gente linda ya terminamos de cocinar tenemos, como les comentaba vendemos carnecita asada con arroz, papa y yuca nuestro chorito antarrociano que es un plato fuerte el zancochito con el plato del seco hola buenas soy Lina Marcela Borja Inestrosa les presento un poco de variedades black el cual es un emprendimiento que nace de la necesidad y las dificultades a la hora de encontrar productos y accesorios de belleza para la población afrodescendiente y demás donde se te realizan diferentes peinados alusivos a nuestra cultura ancestral con canecalón, sintético, extensiones ven para tener el gusto de atenderte nos encontramos ubicados en Puerto Carreño Bichada en el barrio Tamarindo te esperamos buscar nuestra identidad es de gigantes intentando mover nuestro departamento el Putumayo construimos entre todos identidad este es un pueblo olvidado pero no sabemos por qué estuvimos anexados en nuestra historia con el Caquetá Nariño, Cauca Iquito, Ecuador nuestro municipio es tranquilidad aire pura amabilidad pero también nos acecha una sombra gigantesca que se convierte en una avalancha de emociones somos lo que somos por nuestra historia o lo que no sabemos de ella tenemos un reto muy grande nuestro ayer nos construye pero no nos ata hablamos con la selva hablamos con el agua a través de las voces de nuestros cantos para realmente hablar de nuestra identidad esto es Runacuna directo de las montañas desde la selva ministerio tip y el día de hoy aprenderemos a hacer las mejores empanadas de Puerto Carreño Bichada les presento la señora Fanny Huitrago una emprendedora que lleva muchísimos años realizando empanadas y unas deliciosas arepas acá podemos observar cómo organiza la harina para que quede una rica y deliciosa masa ya está lista la masa y empezamos con el procedimiento de los aliños la cebolla lleva pollo lleva tomate lleva huevo y lleva pimentón para que queden unas ricas y deliciosas empanadas aquí hace la empanada la arepa y ya están listas para llevarlas al aceite bien caliente y escurrirlo después de que está escurrido quedaron estas ricas arepas y esta rica empanada Dulce nativo línea capilar desde hace dos meses decidí empezar a probar estos productos pues me garantizaban que recuperaría la fibra capilar que me devolvería la suavidad el brillo sobre todo a mí que soy producto de una serie de procesos químicos por un balayaje he decidido seleccionar los productos de flor de cayena que son libres de químicos de sal y con extractos totalmente naturales empiezo aplicándolo sobre mi cuero cabelludo genero alrededor de unas dos lavadas precisamente con el shampoo solamente en la raíz que me ayuda pues a minimizar todo el tema de grasa pero también que me ayuda muchísimo con la hidratación posterior utilizo el acondicionador de flor de cayena que además de que el color es bello tiene un olor deliciosísimo y me encanta porque es automático que empiezo a ver como mi cabello empieza a sentirse sedoso súper desenredado porque contiene precisamente pimienta aceite de coco oliva jojoba aloe vera manteca de carité y absolutamente todo lo necesario para recuperar mi fibra capilar ministerio ve mi mamá dónde estará madre ¿estoy qué está viendo ahí? ay Dios mío me quedé dormida bueno estaremos esta tarde en el emprendimiento de cerdos de mi mamá mamá ay Dios mío primero iremos con la alimentación de los cerdos la alimentación es una principal característica en el fortalecimiento de nuestros animalitos por ello le damos la mejor purina de porcinos después de la comida viene la hidratación como el alimento la hidratación en el día a día también es una parte muy fundamental para el crecimiento ahora venimos con una parte fundamental que es el lavado de las cocheras tener muy buena constancia en el lavado evita malos olores y cualquier tipo de enfermedad bueno no olviden seguirnos en Instagram para apoyar el emprendimiento de cerdos del llano de mi mamá acompáñenos Ministerio TIC hago parte de la asociación de mujeres emprendedoras rurales cambiando vidas hemos venido desarrollando diferentes proyectos con la asociación realizando talleres con niños con jóvenes y con mujeres hemos hecho proyecciones de películas con los niños también con las mujeres hemos tenido reuniones y hemos hecho proyección de algunos documentales que hemos realizado pues como para mostrar como el trabajo que se ha venido haciendo y como proyectar lo que queremos realizar con la organización y hago parte de la asociación Asumo Cambio en la cual hemos realizado distintos talleres hemos realizado proyecciones reuniones hemos hecho entrevistas con el fin de adquirir conocimientos y enseñar un poco sobre el tema Ministerio TIC Soy Lorena Ramírez directora del jardín psicopedagógico Star Kids el sueño de mi vida es dejar una huella imborrable en los corazones de nuestros niños ¿cómo lo estamos logrando? brindando una educación de calidad a través del juego arte y literatura como medio de aprendizaje de conocimientos valores y el desarrollo de múltiples habilidades ¿por qué nuestra educación es diferente? nuestra pedagogía es constructivista creativa y significativa a través de la exploración y experimentación que les permite interactuar con el entorno vivo del jardín sobre todo en Star Kids los niños no dejan de ser niños se busca siempre que la alegría el disfrute la felicidad sean el motivo que los lleve a aprender han aprendido demasiadas cosas el cuidado que ellas tienen la pedagogía que utilizan para el desarrollo integral y el desarrollo motriz de cada uno de ellos prepárate para ver cómo la magia cobra vida en menos de un minuto en detalles y decoraciones cada celebración es una experiencia única y personalizada desde globos arreglos florales hasta detalles sorpresa nos encargamos de transformar tus ideas en momentos inolvidables mira cómo con unos cuantos toques creamos una sorpresa increíble que hará que esa persona especial se sienta más amada que nunca todo hecho totalmente a mano con dedicación y por un equipo 100% femenino que no sólo pone su corazón en cada decoración sino que también impulsa el empoderamiento de mujeres talentosas detalles sorpresas personalizados decoraciones para toda ocasión diseños únicos y llenos de amor dale like y déjate inspirar contáctanos para hacer realidad esa sorpresa especial y sigue nuestras historias para ver más transformaciones mágicas en lo profundo de la selva nuestras manos tejen historias milenarias cada nudo cada tejido cada color habla de nuestra conexión con la tierra de la sabiduría transmitida de generación en generación la artesanía es una pieza única de nuestra identidad cultural un puente que conecta nuestra comunidad con el mundo entero en ello se encuentra Luz Angélica Muchaviso Chindoy una mujer artesana y de gran valor para nuestra comunidad que entre sus manos entreteje un gran legado ancestral en Guamanhuab Viyaya honramos nuestras raíces y creamos un futuro con nuestras manos uniendo pasado y presente en cada pieza artesanal somos Kamutra somos artesanos y a través de Guamanhuab Viyaya compartimos nuestra historia como el legado milenario con todo el mundo Ministerio Tip Hola ¿Quieres tener un poco de verde en tu vida? Acompáñame Acá en Desert Green te tenemos la solución Contamos con una gran variedad de plantas para jardín cactus y suculentas estamos ubicados en Puerto Carreño Bichada con ellas podrás decorar tu casa tu negocio tu oficina o lo que quieras porque recuerda que está científicamente comprobado que las plantas ayudan a combatir el estrés mejoran el ánimo de las personas purifican el aire y a la vez te sirven de decoración entre otras muchas cosas más por todas estas razones dale verde a tu vida Ministerio Tip Felicia GML surgió en mi familia como una forma de ingreso económico inició con mi mamá luego mis hermanas y ahora lo estoy haciendo yo usamos recetas que nosotros mismos hemos modificado pensando en la economía de nuestros clientes tenemos gran variedad de postres y de tortas por ejemplo esta que están observando en este momento es una marquesa de chocolate una de las más pedidas yo crecí viendo a mi mamá haciendo postres para la venta y quiero que mi hija también lo aprenda porque esto más que un ingreso económico es una herencia familiar algo que hacemos desde el calor del hogar mi familia y yo llevamos más de 3 años con este emprendimiento aquí en Puerto Carreño y gracias a Dios ha sido de mucha ayuda para nosotros ya que nos ayuda como familia a trabajar unidos para progresar prosperar y así salir adelante esto es delicias M y L Ministerio Tip Jaco Jaco Tamone Jaco Tamone Pacabasco Chitajita La Estación Radial 104.3 en frecuencia modulada FM cumple una misión social y comunitaria en favor de la población en general en la libertad de expresión para unir voces comunes que coexisten en el territorio con el desarrollo de programas entrevistas y demás contenidos sonoros que promuevan la participación la pluralidad la diversidad sexual y religiosa el respeto mutuo la cultura y los procesos de construcción de paz y derechos humanos contamos con el equipo tecnológico en audio y video para llegar a los lugares remotos del departamento de Bichada donde la comunidad nos solicite y poder dar a conocer sus necesidades y riquezas en turismo y cultura Ministerio TIC Ayacas Criollas un emprendimiento familiar que conserva la esencia y tradición de la cultura llanera durante décadas la ayaca se ha considerado uno de los platos típicos de nuestra cultura una tradición que ha trascendido durante décadas en las familias de los llanos orientales con el objetivo de llevar a la mesa de los ciudadanos de Puerto Carreño un plato autóctono de nuestra región al igual que en el campo nuestras ayacas son preparadas con carne de res cerdo o pollo o según como el cliente lo solicite con aliños de la mejor calidad cebolla larga cebolla cabezona ajo pimentón papa harina de maíz blanco y en su tradicional envoltura de hoja de plátano una mezcla de ingredientes olores y sabores del llano y cocinados al fogón de la leña exquisito sabor autóctono de nuestra tierra ministerio ti nada más bonito que una artesanía hecha con amor hola somos una asociación de mujeres artesanas indígenas servichada nuestro emprendimiento tiene dos líneas la artesana y la agrícola que transformamos el moriche una fibra ancestral en obra de arte que refleja nuestra cultura y nuestra identidad también ofrecemos plantas nativas manteniendo viva de la esencia en nuestra tierra con un enfoque particular en la palma de moriche esta palma es nuestro árbol tensil cada pieza es un atributo a nuestras raíces y un compromiso con la sostenibilidad con tu apoyo empoderamos a mujeres que contribuyen a preservar el medio ambiente únete a nosotras en este viaje donde la creatividad florece muchas gracias ministerio tip ¿estás cansado de esas manchas e imperfecciones en tu piel? no te preocupes te tengo la solución cremas Andrea está hecha a base de colágeno aceite de zanahoria y vitamina A para que luzcas una piel radiante y bella úsala todas las noches en la zona que deseas aclarar y verás el cambio en esas manchas a partir de la primera semana no solamente lo puedes utilizar en el rostro también puedes aplicarlo en el cuello entre piernas y axilas crema Andrea tiene un costo de 35 mil pesos por frasco de 35 gramos pero el día de hoy lleva dos por solo 60 mil no solamente lo puedes utilizar en el rostro también puedes aplicarlo en el cuello entre piernas y axilas pídela ya al número que aparece en pantalla tenemos domicilios gratis en la ciudad de Montería Riguacha y Valledupar ministerio tip ¿les gustan los huevos criollos? yo los invito a que visitan los galpones de gallina criolla en la finca de la castaña municipio de Cumarío Vichada Galpones en la finca La Castaña es un emprendimiento familiar que nace hace más de 15 años dándonos un sustento económico y ofreciendo ricos huevos criollos muy saludables para el consumo en los hogares de la región del Vichada queremos hacer una invitación a toda nuestra población de la región del Vichada a que consumamos más productos de campo más productos criollos para mayor información nos pueden visitar en nuestras redes sociales o acá directamente en la finca La Castaña Puerto Carreño Vichada Conocemos a Juliet muy bien cada visita a nuestra tienda es una nueva oportunidad para hacer que sus aventuras sean aún mejores desde que comenzó a confiar en nosotros ha encontrado todo lo que necesita para disfrutar al máximo su tiempo en el agua Cada producto en nuestra tienda ha sido elegido con cuidado pensando en ofrecer solo lo mejor para nuestros clientes Gracias Juliet por elegirnos una y otra vez estamos aquí para hacer que cada momento en el agua sea inolvidable Hola amigos estoy visitando la tienda de artículos de pesca pavones en la ciudad de Puerto Carreño en el barrio Arturo Bueno En nuestra tienda encontrarás los mejores artículos y al mejor precio te esperamos ¿Alguna vez han experimentado pérdida de peso en sus bovinos? Hola a todos les habla José Manuel Hernández Cabal nuevamente desde la finca Cabalagro en la ciudad de Moncoa Putumayo en la vereda Las Planadas y en esta ocasión vamos a preparar un suplemento alimenticio cuando en algún momento ustedes experimenten pérdida de peso en sus bovinos así que y bueno como en Cabalagro apoyamos la economía local estos insumos son comprados a personas productoras de la región del Putumayo y bueno la cantidad de producto depende de los animales que tengan por ejemplo cada animal debe comer un kilo de este alimento aquí revolvemos hasta tener una mezcla compacta bueno nuestro propósito es abastecer el mercado de carne lo cual este emprendimiento tiene un fuerte impacto en la economía popular bueno esto ha sido todo por este video muchas gracias por acompañarnos aquí abajo les dejamos el arroba el instagram para que puedan seguirnos y ver más contenidos como este nos vemos en otra ocasión muchas gracias ministerio tip de una manera sostenible y nutritiva uno de nuestros puntos fuertes es que nuestras hamburguesas están hechas a base de pescado fresco siendo esta una gran alternativa para las hamburguesas tradicionales siendo ricas en proteínas y en omega 3 únete a la revolución de las hamburguesas de pescado y prueba nuestra otra gran variedad de deliciosas opciones ministerio tip hola mi nombre es Carlos Ríos Rodríguez el día de hoy les voy a mostrar de donde proviene la miel de marañón acacia y antiguos este es el lugar donde ocurre la magia el cual se conoce como apiario el apiario está conformado por una cantidad determinada de colmenas en este caso hay 10 colmenas una colmena está conformada por su reina y sus obreras la cual tiene como labor extraer la miel de todos los cultivos de marañón acacia y nativos que se encuentran dentro de la región si desean conocer más sobre el proceso de apicultura y diferenciar sobre los diferentes tipos de miel que hay en la región los invito a que me sigan en mis redes sociales ministerio tip nos encontramos aquí en la lechonería avi listos para conocer un poco sobre el proceso de la lechona aquí como podemos ver ya está nuestra lechona lista para ser cocida y ponerla al horno durante 8 o 9 horas para que quede lista y en su punto de cocción como podemos ver ya tenemos nuestra lechona tostadita lista para deleitar un delicioso plato ven y disfruten un delicioso plato de lechona en nuestro punto de venta la lechonería avi no te lo pierdas te esperamos estamos aquí en el municipio de Porto Carreño Bichada en el barrio Antonio Nariño ministerio tip hola me llamo Neida Rodríguez les voy a mostrar como se siembra el marañón y otros árboles nativos en nuestro departamento del Bichada el primer paso es preparar la tierra con sustrato para llenar las bolsas el segundo paso después de tener germinada la semilla se trasplanta a la bolsa donde la bolsa será llevada a la era esta es la era donde fueron acomodados los árboles nativos este es un congrio un árbol nativo de nuestra región del Bichada junto al aceite que es otro árbol nativo del departamento del Bichada fueron acomodados en esta era en orden de crecimiento al ser árboles nativos se adaptan fácilmente a cualquier terreno y no requieren de mayor cuidado para su crecimiento estos árboles nos ayudan en la captación de dióxido de carbono los invito a sembrarlos en sus fincas y si quieren saber más sobre el procedimiento para adquirirlos nos invito a que nos sigan en nuestras redes sociales ministerio bloques que construyen sueños en un mundo donde la automatización es lo común nosotros elegimos hacer las cosas de manera diferente en la fábrica ALM nuestros bloques se fabrican con las mejores manos con dedicación y con pasión cada bloque es una obra de arte creada por artesanos que ponen su corazón en cada detalle nuestra fabricación artesanal no solo garantiza una calidad excepcional en nuestro producto sino que también pone rostro a la persona que construye tus sueños únete a nosotros en nuestra misión de construir un mejor futuro bloque a bloque con el toque humano que hace la diferencia nos encontramos ubicados en el barrio del progreso comunícate ya con nosotros ministerio tip hola bienvenidos a artesanías del orinoco este emprendimiento es de la señora Aura Prada aquí encontrarás gran variedad de artesanías autóctonas de nuestra región cada una de ellas lleva gran dedicación en cada uno de sus detalles cabe resaltar que todas estas obras de arte son hechas a mano por nuestros indígenas permitiéndoles tener una fuente de sustento digna de todo su talento su versatilidad manual es increíble logran hacer bolsos y otros artículos de la más fina calidad logrando así retratar también la fauna de una forma excepcional cada tejido y tallado es hecho con materiales naturales dando así un apoyo ecosostenible a nuestra fauna y flora te invito entonces a que te acerques y lleves contigo un recuerdo significativo y hermoso de nuestra región Hola gente de Puerto Carreño te invitamos a un lugar donde la tradición y el sabor se unen te invitamos a descubrir empanadas Juanchito donde cada empanada es un arte hecho con amor y dedicación nuestra masa hecha a mano es el secreto detrás de nuestras deliciosas empanadas con ingredientes frescos y de alta calidad nuestras empanadas son una delicia para el paladar tenemos empanadas de carne y de pollo las cuales son una delicia fritadas a la perfección para que cada bocado sea una explosión de sabor donde nuestra cocina calentada a la perfección da ese toque crujiente que todos aman y ahora el momento de la verdad nuestras empanadas listas para ser disfrutadas frescas del horno y listas para satisfacer tus antojos empanadas Juanchito ven y prueba la diferencia en empanadas Juanchito donde cada empanada es un abrazo para tu paladar Bienvenidos a Puerto Carreño un lugar mágico en el corazón de la vinoquía hoy te invitamos a conocer un rincón especial que celebra la riqueza cultural y la creatividad bienvenidos a Artesanías El Múdano en Artesanías El Múdano cada pieza cuenta en historia desde delicadas mochilas tejidas a mano hasta intrincadas figuras en madera cada creación refleja el talento y la tradición de nuestros artesanos locales aquí no solo comprarás una artesanía adquieres una pieza única hecha con amor y dedicación las técnicas ancestrales se mezclan con innovaciones contemporáneas creando productos que son verdaderamente obras de arte pero lo que realmente hace especial Artesanías El Múdano es la experiencia que ofrece conoce la historia detrás de cada pieza aprende nuestras tradiciones y llévate un recuerdo auténtico de tu visita Puerto Carreño ven Artesanías El Múdano y súmete en un mundo de creatividad y tradición Ministerio Tip Hola hoy voy a mostrarles el proceso para hacer el ramo Prince color rojo empecemos para esto necesitamos los siguientes materiales la cinta color rojo necesitaremos la pistola con el silicón una tijera y una regla para hacer el proceso iniciamos cortando la cinta con una medida de 5 centímetros de ancho y 10 centímetros de largo para quemarle las punticas para que no se nos flequee la cinta luego agarramos la punta superior de la cinta la inclinamos hacia abajo y le abrimos un huequito para que la cinta quede pegada entre la punta y la parte inferior ya estando el pétalo armado me dirijo a hacer la rosa para terminar nuestro ramo necesitaremos un cilindro y una base para poner nuestra rosa bueno pues aprovecho la oportunidad y pues los invito a que vengan a la bendición de Dios el emprendimiento es una aventura de crecer propia camino hacia el éxito tu mente es el límite hola a todos me llamo Elisa Sánchez hoy vengo a presentar un pequeño emprendimiento que lleva por nombre la organización de eventos y tiempos que consiste en un ambiente mágico que te lleve más allá de tus sueños donde tú serás el protagonista de tu propia historia donde cada persona se llevará un recuerdo inolvidable y mágico a casa donde la risa y la felicidad de todos los sueños cumplidos una aventura mágica ministerio TIC hola a todos somos el vivero sembrando futuro fortaleciendo la sostenibilidad del departamento del bichada acompáñanos porque los sueños si se cumplen nos especializamos en injertos de marañón para ofrecerte frutos de la mejor calidad cuidadas con mucho amor entregadas al cliente sanas y rigurosas participamos en diferentes ferias campesinas para darnos a conocer amplia experiencia en el sector en el cual ofrecemos diferentes servicios tales como venta de plántulas siembra asesoría y mantenimiento de cultivos la almendra más exquisita es la del marañón así impulsamos al crecimiento del potencial y economía de nuestro amado departamento ministerio tip hola amigos acompáñenme hoy a transformar una simple taza en un sentimiento de nostalgia y felicidad con un diseño en mente y un sentimiento en el corazón todo comienza con la creación cada detalle importa cuando se trata de capturar memorias y así una simple taza comienza a transformarse listo hemos terminado ahora vamos a empacar y a llevar a una persona muy especial la magia cobra vida cuando menos se la esperas una simple taza es un mundo de emociones y tú qué historia quieres contar con tus productos personalizados sígueme y descubre más en su olivor hola quiero presentarles un día en la vida de nuestro emprendedor sabiendo que hace dos años inició con su idea de emprendimiento ya que nuestro municipio de puerto carraño y ya no contaba con este servicio técnico de celulares y hoy en día este emprendimiento ha mejorado su calidad de vida mejorando su ingreso y haciendo también a través de sus reparaciones de celulares de tablets haciendo cambio de parte de aquellos celulares actualizaciones desbloqueos flasheos actualización de software y ofreciéndoles servicios como una revisión gratis de sus celulares de sus dispositivos de esa manera ha llevado felicidad a sus a sus ministerio hola te quiero contar de mi negocio de arepas la noche anterior después de realizar las compras ponemos en remojo el maíz al día siguiente a las 5 de la mañana prendemos el fogón de leña atizando fuerte para que se cocine muy bien el maíz blanco una vez se enfríe el maíz lo empezamos a moler en molino manual ahí aprovechamos para ir a cocinar los rellenos los cuales son carne, pollo y huevos de codorniz cuando tenemos todo listo empezamos con la magia formamos bolitas de un tamaño prudente con un molde las cortamos y reservamos cuando tenemos lista nuestro asador caliente empezamos a colocarlas para que se vayan calentando junto con nuestros rellenos que se hacen en ollas de barro así empezamos atender a nuestros clientes con mucho amor Hola mi nombre es Diego González hoy le estamos presentando una falla común que tiene este aire enciende la unidad interior pero la unidad exterior el motor ventilador no enciende ahora procedemos a desarmar la tapa posterior observamos que hay un pequeño error acá en la conexión que va el motor ventilador está desagustada como podemos ver miren se suelta entonces vamos a proceder a ensayarlo como pudimos observar la falla que tenía era que el conector estaba un poquito flojo pudimos desconectarla otra vez y como nos damos de cuenta ahora se arranca el motor ventilador esta es una falla común que tiene estos aires y les ofrecemos nuestros servicios de mantenimiento de instalaciones de aires acondicionados nos pueden ubicar en el número de teléfono 350 43 45 7385 si te sirvió alguna información no te olvides compartir con los temas conocidos Hola buen día hoy los quiero invitar a casualito bichada a que disfruten conmigo un día aquí en el criadero de peces sobre el río Orinoco acompáñenme como todos los días primero nos tomamos un delicioso tinto bueno como siempre nos alistamos a revisar todas las jaulas que deben estar en muy buenas condiciones luego de revisar todas las jaulas cada coca que es la porción necesaria que utilizamos para alimentar a nuestros peces tenemos que primero darle a los pequeños luego a los otros y luego a los que están ya casi para salir ya que verificamos que todas las jaulas están en perfectas condiciones nos preparamos para atender a los clientes y a las personas que nos visitan con mucho cariño los esperamos para tener el gusto de atenderlos ministerio tip la cual es el cerro de la bandera con vista al majestuoso río Orinoco volamos nuestro dron y observamos el río de agua el cual une a casuarito bichad puerto carreño es amor tradición y cultura algo que nos une como bichadenses ministerio tip digitando ando es un emprendimiento de carácter informal que pretendo formalizar creando una academia de arpa en el departamento del bichada el objetivo principal es poder transmitir mis conocimientos como arpista y así poder formar músicos íntegros y que sean resolutivos en todos los campos artísticos a los que ellos se enfrenten mi trayectoria como arpista inició hace un poco más de 10 años y es curioso porque no me gustaba el arpa pero fue mi padre quien me impulsó a ser arpista sin yo saber en esa época que iba a ser la mejor decisión que pude haber tomado en toda mi vida ministerio tip en un mundo cada vez más digital donde la producción en serie domina aún no existen rincones en el mundo donde el tiempo se detiene y las manos humanas forman obras únicas y extraordinarias como en el caso de Puerto Carreño Mechada este increíble grupo de mujeres artesanas que con su talento han logrado increíbles cosas es un grupo de artesanías llamado Ida donde su cabeza principal es Gilma un proyecto hermoso y divino que han logrado a través de los años y con un muy buen trabajo trabajamos con la fibra de Moriche y su hoja y algunas veces con la fibra de Kumari trabaja en cesterías mochilas chinchorros y tallados en madera dando forma a cada producto plasmando la simbología de estas hermosas historias ancestrales y como ven esta belleza es increíble ¿no creen? cada día nos sorprendemos un poquito más mi nombre es Jesús Enrique Ramírez Pérez soy de Puerto Carreño Bichada y mi emprendimiento es cría y venta de cerdo hoy es un día de alimentación y sacrificio de cerdo por aquí tenemos esto la marranada reproductora y las crías que tienen un mes y 20 días de nacido y se le da purina de alimentación se le da purina a los cerdos se le da purina y aquí tenemos el marrano reproductor que reproduce los cerdos y aquí tenemos ya los marranos para la venta para la venta de cerdo y aquí ya es el resultado de la carne de cerdo ministerio TIC hola que tal mi gente de Puerto Carreño Bichada mi nombre es Francisco Higuita instructor de música llanera y en esta oportunidad quiero extenderle la invitación para que aprendamos a bailar Joropo virtual todos invitados a la academia de Joropo a punta y soga Puerto Carreño la puerta del sol saliente y en esta oportunidad les vamos a regalar una pequeña muestra de nuestra danza llanera de nuestra cultura y en este caso les mostraremos un zapateo académico que la conforman ministerio TIC hola los invito a pasar un momento en Rapigalindo y aprovecho y aprovecho para contarles un poco la historia sobre este emprendimiento que nació a raíz de la falta de empleo la falta de oportunidades aquí en Puerto Carreño y decidimos arriesgarnos y nos van a ver con la cuenta de la comida como nos iba y pues gracias a Dios ya tenemos más de 23 años de experiencia vendiendo empanadas pasteles mini hamburguesas hamburguesas perros calientes y nos ha ido bien para qué hemos tenido altibajos y hay tiempos malos hay tiempos en que uno quiere tirar la toalla pero gracias a Dios hemos sabido sobresalir y aquí estamos pues en pie de lucha todavía gracias a Dios y es un emprendimiento familiar aquí trabajamos la familia mi esposa y mis hijos y yo en el día de hoy estaba arreglando mi computadora cuando de repente me llega una notificación voy rápidamente a revisar el celular cuando el video así que toma apuntes para este ingrediente vamos a utilizar yuca que es reconocida al nivel mundial complemento necesitaremos una cucharilla grande una taza de agua para enjuagar y un rayo importante que la yuca quede bien lavada procedemos luego con el rayo a rayar la yuca hasta que quede en buena forma de masa luego con un tapizador o exprimidor procedemos a echar la masa para extraerle toda el agua se deja un periodo de dos días luego cuando ya esté la masa la sacamos y la moldeamos hasta que quede masa fina en un caldero ponemos nuestro mañoco o cazabe cuando quede en su punto listo para comer y ya sabes síguenos y así aprendemos todos el mejor caldo sabe con mañoco ministerio tip ministerio tip ministerio tip será que no? 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 no?